El viernes 20 de diciembre llega el primer noticiero de la comunidad acá a nuestros, a nuestras diferentes frecuencias de TBC. Así es, un día que poco a poco se va despejando, va saliendo el sol, así que aprovechemos estos últimos días previo a la Navidad y a la Nochebuena. Se acaba la última semana laborable completa. Sí, porque luego viene la Navidad, el Año Nuevo y hay feriado también el fin de año, entonces definitivamente esta es la última semana laborable, hasta hoy. Hasta hoy. Vecinos, no se olviden que de ustedes dependen que la ciudad esté en buen estado, ¿no? Recuerden los aguaceros, no, boté basura, el problema de la basura es bien grave, he visto a lo largo de los días como vecinos inescrupulosos, gente que no le gusta la ciudad, bota la basura. Llueve, se tapan los sifones, se inundan y se provocan daños. Sí, socavones y también varios problemas viales y también hay que recordar que hasta este 27 de diciembre trabaja la Agencia Metropolitana de Tránsito en el tema de la matriculación vehicular, así que también, por favor, no seamos, ¿cómo decirlo? Rubich. Bueno, aceptemos esa palabra y vayamos con tiempo porque en los últimos días se forman largas filas y también hay muchas molestias de la ciudadanía. Digamos que a lo largo del año no tuvimos tiempo. Digamos, digamos que por algo de circunstancias no se pudo, no se olviden hasta este 27 de diciembre. En pantalla, miren cómo está el tráfico, es ahora revisión rápida, por favor, vean cómo está esto, complicadito el tráfico, este es el trébol. Y de ahí, miren cómo está toda la zona sur de Quito. Esto de lo que estamos viendo, miren, es toda la zona que está con mucho tráfico, que es producto del socavón que se tiene sobre la Pedro Vicente Maldonado y el Sena, donde está el puente del río Machangara, este que une hacia el centro de la ciudad de Quito. De ahí hacia el norte, miren, la Velasco Ibarra, la José María Velasco Ibarra tiene tráfico y misericordios. Se está yendo para allá, tome las precauciones, va a tener por lo menos unos 20 minutos de tráfico en estos sectores. Entonces, en la, este que es justamente la que va, la vía, Ladrón de Guevara, que va a la Patria, Patria, 12 de octubre. Miren cómo están estas vías, la Tamayo está totalmente congestionada, siendo una vía alterna, está totalmente congestionada la Tamayo. Miren ustedes, se debe justamente a que estamos en épocas de navidades, aquí está la 12 de octubre, este es el centro norte de la ciudad de Quito. La Madrid presenta esta vía también, que es alterna, presenta muchísimo tráfico. Si vamos un poco más al norte de la ciudad de Quito, miren ustedes, north, centro de Quito, avenida Amazonas con intenso flujo vehicular, la avenida América también, el hoy Alfaro tiene intenso tráfico, miren cómo está el tráfico de todos. O sea, la verdad es que por donde vamos a esta hora hay mucho tráfico. Tenga la amabilidad de salir con el tiempo necesario. ¿Qué se siente cumplir años antes de Navidad? La señorita, que interviene este cumpleaños hoy día, así que tus compañeros quieren mandarte un abrazo. Grandotes. Muchas gracias, realmente un año singular. Espero tener, no, 23 años. Aquí de productora todo el tiempo me ha molestado con mi edad, son 23 añitos a tenis. Yo no digo nada. Yo, yo no digo nada. Y yo digo mi edad y todos aquí en el estudio se quedan calladitos, ¿por qué será, no? Yo no digo nada. No me creen cuántos años tengo. Está bien. Pero de todas maneras es un privilegio, cabe señalar, estar aquí con ustedes, compartiendo estas horas del informativo y también siempre en sus hogares, muy, muy bendecidas. Así que esperemos que el otro año sea igual lleno de propósitos y metas cumplidas. Viernes de celebración, o sea que tienes un viernes de celebración. Y como ya viene la Navidad, es un viernes de celebración largo porque tenemos varios días para seguir festejando varias fiestas. Que las horas sean buenas, mi querida soja. 15 días vamos a festejar. Que las horas sean buenas. Muchas gracias. Y decimos ya, vecinos queridos, en el primer lugar de la comunidad, mucho para contarles a lo largo de estas horas. Así es, y les contamos muchísima atención porque un puente sobre el río Machangar, en el sector de La Recoleta, en el centro sur de Quito, se registró un socavón. Este tiene 3 metros de diámetro por 6 metros de profundidad. La vía permanecerá cerrada varios días, así que presten atención. La alerta se dio en horas de la tarde, cuando el propietario de una casa aledaña al puente sobre el río Machangara, escuchó el estruendo. De inmediato, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció el cierre total de la avenida Sena y Maldonado. Esto en el sector de La Recoleta, por un fórame interno. Hay un pequeño asentamiento de la base del puente. Se observa una rotura del inicio de la mampostería del arco de ladrillo. Y un desprendimiento de la estructura del ladrillo bajo la loza del puente. Constatando que el puente ya solo se encuentra en sus bases debilitadas y simplemente se encuentra a la loza. Aún no se especifica el porqué de este socavamiento que tiene 3 metros de diámetro por 6 metros de profundidad. Son eventos que se dan cada cierto tiempo. Este puente ha sido reparado hace 15 años. Debido a este percance, desde la empresa pública de pasajeros se informa que las unidades de trolebus, las 250 que transitan diariamente por este puente, deberán tomar otras rutas, al igual que los pasajeros. Por la avenida Pichincha en los dos sentidos, tanto norte-sur como sur-norte. La gente que viene sur-norte puede arribar hasta la estación del recreo y tomar el circuito del trolebus por la avenida Napo-Pichincha hacia el sector norte. Igualmente lo que es sentido norte-sur lo tomarían hasta el banco central y tomaríamos el desvío por la avenida Pichincha hacia el sur. Lo que se sabe hasta el momento es que el puente estará sin uso por al menos varios días y por ende la vía estará cerrada hasta que haya la reparación pertinente y garantizar la movilidad, informó Marilín Jaramillo. Evidentemente es una vía importante esta que comunica del sur al centro y del sur al norte también, es una vía larga. Así que para evitarnos trancones, si hay viabilidad en algunas zonas cercanas, pero busque vías alternas, en este caso está en el sur, trate de ir por la Simón Bolívar o trate de irse por la Occidental. En fin, y evitemos utilizar la Pedro Vicente Maldonado, escena que realmente genera un problema, ¿no? Ah, qué bueno. Lo que nos han dicho que la inspección técnica descartó problemas estructurales, sino que es un hueco, es un socobamento, es un hueco. Un hueco producto, producto seguramente por ahí del agua, alguna tubería, así que estructural no hay problema. Esto lo van a arreglar muy rápidamente, pero evitémonos, ¿saben qué? cruzar por ahí. No porque vaya a pasar nada, sino por el hecho de que el tráfico va a estar muy, pero muy complicado. Autoridades de control y respuesta del municipio de Quito junto a la Policía Nacional intensificaron los controles del espacio público en el centro histórico de nuestra ciudad. Sin embargo, las precauciones que tomen los visitantes al casco colonial evitarán los asaltos. Así que, por favor, les vamos a recordar algunas normas importantes en esta época donde los malavientes, los pillos, los sinvergüenzas hacen de las suyas. En diciembre, la Policía Nacional contabiliza un promedio de visitas al día de 400 mil personas al centro histórico, es decir, el doble que en otros meses del año, debido principalmente a las compras navideñas. Por lo cual, el municipio de Quito y efectivos policiales intensificaron la vigilancia del casco colonial desde el 17 de diciembre. Más de 300 agentes municipales y 100 policías estarán monitoreando el centro histórico. Tenemos ahora ubicados 348 agentes. Estamos trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional, bomberos y los agentes metropolitanos de control. Los exteriores de los centros comerciales del ahorro y la custodia de las calles a través del denominado corredor seguro busca evitar robos y asaltos. Eviten traer joyas, pongan el dinero en diferentes partes porque si en su defecto son víctimas de algún hurto, se llevan una pequeña cantidad y más no todo. Sin embargo, las precauciones que tomen los visitantes del centro histórico serán indispensables, evitando lugares de aglomeración de personas, de ser posible no acudir en compañía de niños o adultos mayores y cuidar sus pertenencias. Cuando vengan a hacer este tipo de compras, vengan realizando un listado específico a lo que van a hacer, que vengan direccionados a qué van a hacer las compras para que no estén en ese momento improvisando las adquisiciones, porque son vulnerables de víctimas de los delincuentes. En caso de emergencia, no olvide comunicarse de inmediato a la línea gratuita 911. Informó Sofía Vintimilla. Y ahora noticias del ámbito nacional. Más de 90 personas detenidas y varias organizaciones delictivas desarticuladas. Es el resultado del operativo Jaque Mate 17, ejecutado simultáneamente por la Policía Nacional en 11 provincias del país. Cuatro días le tomó ejecutar a la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la operación Jaque Mate 17. 23 operativos con 32 allanamientos simultáneos en 11 provincias del país. Bolívar, Pichincha, Guayas, Los Ríos, Manaví, Azuay, Tunguragua, Morona, Santiago, Napo, Santo Domingo y Zamora, Chinchipe. Dejando un total de 96 personas detenidas. Estas son de nacionalidad ecuatoriana. Tenemos dos venezolanos, cinco de nacionalidad colombiana. En total 17 presuntas organizaciones delictivas desarticuladas, supuestamente vinculadas a delitos como asociación ilícita, robo a personas, domicilios, unidades económicas, vehículos, bienes, accesorios, autopartes, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tendencia ilegal de armas, violación, tentativa de asesinato y homicidio. Tenemos 171 municiones, 35 vehículos retenidos, 600 dólares americanos en dinero falso. También se logró recuperar cinco vehículos reportados como robados, ocho objetos considerados como parte del patrimonio, accesorios de vehículos y autopartes. Además, se incautó más de 10 mil galones de gasolina y sustancias explosivas. Se saca de circulación armas de fuego en el número de 25 y estas organizaciones que no están conectadas unas con otras, sino en una sola ocasión que estaban operando en los ríos y guayas, la mitad de la banda en guayas, la mitad de la banda en los ríos. En Guido informó Adriana Rujas. Es tiempo de contarles que la madre de una persona con discapacidad denuncia una supuesta agresión que sufrió su hija en un centro de cuidados para personas especiales ubicados en Quito. El caso se viralizó en las redes sociales. Veamos. Es un dolor que no se quita. Es un dolor que uno dice, Dios me diste de este ser. Le he sacado 28 años. Mi hija no nació enferma. Fue la vida, sí. Laura Salazar es la madre de una joven de 28 años que presenta una discapacidad del 84% y que apareció en un video difundido en redes sociales en la cual se registra una supuesta agresión por parte de una trabajadora de un centro de cuidados para personas especiales. Yo no veo ni que es, pero dice que es un tubito, que no es nada, pero es un maltrato psicológico al 100%. En la grabación se observa a una trabajadora de la institución ubicada en el norte de Quito caminar con un objeto largo en su mano alrededor de la joven, quien se encuentra en el piso. A ratos le toca con dicho objeto. Laura aseguró que se comunicó con la instructora para conocer lo que sucedió, pero recibió la siguiente respuesta. La profesora me dijo, no es que solamente es una cosita de cartón lo que le estoy pintando. Le dije, no, así sea un hilo, una cosa, una tira. Usted no le podía haber hecho eso a ella. Hay formas de corrección. No en esa forma. La madre no puede preguntarle a su hija qué es lo que realmente pasó debido a que la joven no puede hablar. El hecho habría ocurrido el pasado viernes. Ese mismo día, la joven llegó llorando a su casa, pero no pensaron qué es lo que le estaba afectando. A la mañana siguiente, la joven volvió a emitir algunas señales. El día sábado ella cogía, mamá, mamá, yo dije, ¿qué vio? Pasé, cogió una tirita por ahí, era así, así, mamá. Y yo, dije, algo pasó, ¿qué sucedería? Pero no le hice caso honestamente. Dije, bueno, está mirando algo. La madre admite que el cuidado de personas especiales es arduo y que se necesita paciencia para poder trabajar con las diversas discapacidades. Ahora espera que las autoridades estatales hagan algo para evitar que se repitan estos hechos. Mientras tanto, este noticiero se mantiene a la expectativa del pronunciamiento de las autoridades respecto al tema. Informó Valeria Navarro. Y mucha atención a las autoridades porque hay un enorme bache en el sector de Iñequito, en el norte de la capital, y los moradores esperan que, por favor, el cabildo capitalino pronto solucione el inconveniente. Mis vecinos de la Argelia por fin hicieron fiesta. Se les apareció el santo y les arreglaron ya un lío que tenían justamente con una tubería rota. Ya les vamos a contar, pero hay otra que también está poniendo el sector roto, pero por lo menos este ya está. Así que ya les contaremos esto y más al retornar. En este el primer noticiero de la comunidad, son las 8.15 de la mañana. La temperatura ya en el distrito metropolitano de Iquito, 10 grados centígrados. Bienvenidos. Yo soy el mago Topito. Topito, Topito, Topito. Silencio, por favor. En este acto solicitaron al mejor mago, y el mejor mago soy yo, el mago Tintirintintín. Y ahora, Martín, tengo que... Está nervioso, está nervioso. Yo estoy observando, niño de Belén, que estás cautivando a los que te ven. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Tienen tus ojuelos, algo que no sé, tuyos son los cielos, ¿qué quieres aquí? Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Porque tus ojuelos me miran a mí, tuyos son los cielos que buscan aquí. Con esa mirada, todos robarás, con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Más, si no quieres nada, no nos quieres más. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. Con esa mirada, todos robarás, si no quieres nada, no nos quieres más. ¡Aplausos! Y nos vamos animando también un poquito más con canciones, también villancicos, pero adaptados a nuestra cultura. Eso es lo interesante de la Navidad y de todas estas festividades que cada una de las naciones adapta esta época y toma muchas cosas propias y toma muchas cosas propias y es lo lindo también. Oye, estaba viendo que Paquito Godoy, que es un querido Paquito, ha hecho un tema con Nátaly Palacio, se llama El maíz en flor, ¿no?, del escritor Miguel Ángel Asturias. O sea, que ya se han juntado y está muy, pero muy bonito esto. Sí, realmente muy lindo y nos llenan de energía aquí en el noticiero de la comunidad. A ver, vamos con Adriana Rojas a esta hora. Así es, ella está en el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Este jueves se inauguró una exposición. Así que esta exposición es barroca, lindísimo. Adriana, buen día, cuéntenos. Robert, Sofía, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. No quiero dejar pasar este enlace sin antes desearle un feliz cumpleaños a nuestra compañera Sofía Bintimilla. Sofía, que tengas un lindo día, muchas bendiciones en tu vida y que el Todopoderoso te siga iluminando en esta carrera tan linda que tenemos. Bueno, nosotros exactamente nos encontramos en el Monasterio Santa Clara, en el centro de la capital, donde se ha abierto por primera vez el Belén barroco quiteño. Por eso vamos a conversar con el director del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Raúl Codena. Gracias por acompañarnos. Es la primera vez que se abre al público este Belén, que tiene más de 300 piezas. Muy buenos días. Estamos muy contentos, gracias a la generosidad de las hermanas del Monasterio de Santa Clara y el apoyo del Municipio Metropolitano de Quito. En esta temporada navideña hemos podido abrir este Belén, que se abre por primera vez. Es una colección de más de 350 piezas, de un gran valor histórico. Es algo extraordinario, ya que se puede vislumbrar lo que es el arte del barroco quiteño. Un pesebre costumbrista en el cual están reflejados el arte del siglo XVII, siglo XVIII, los pasajes de la vida de Cristo, desde la creación de Adán y Eva, el nacimiento de Jesús, la Anunciación y la huida de Egipto. Es un gran honor para nosotros poder exhibir este Belén por primera vez en esta temporada navideña y que los quiteños puedan venir a conocer esta joya artística. Expliquémosle un poquito a la ciudadanía qué significa el arte costumbrista. Es aquel en el cual nosotros podemos ver las costumbres del siglo XVII, del siglo XVIII, personajes que se encontraban en la ciudad de Quito, como son los chapetones, de la época en los cuales era la costumbre de la ciudad y que las monjitas iban implementando en cada aspecto del Belén. Por eso podríamos decir que Jesús nace en Quito, porque es un Belén en el cual están representados algunos edificios de la capital, como la Presidencia, el edificio Pérez Payares, la Catedral. Son implementos que las monjitas han ido poniendo a lo largo de los años. Como usted lo mencionaba, tiene más de 350 años, son decenas de piezas, centenares de piezas y además el valor cultural tiene un valor económico, por el cual las madrecitas de este monasterio no habían abierto Belén al público por el temor de que se roben algunas piezas. Pero ahora con el apoyo de ustedes como institución municipal, ahora lo pueden hacer. Sí, hemos decidido ayudar a las religiosas e implementar el guión museográfico, los vidrios de protección, para que la gente pueda observar con toda tranquilidad y poder hacer esta exposición. Además de que la gente pueda disfrutar de este hermoso Belén, también es una forma de ayudar al monasterio, a las monjitas que viven en este lugar. Por eso la entrada tiene un pequeño costo para la ciudadanía. Sí, es una donación de dos dólares que las monjitas van a recibir, en la cual ellas también se ayudan. También ellas van a exhibir sus productos que hacen aquí en las huertas, sus shampoos, sus galletas, sus vinos. Entonces le invitamos a la ciudadanía a que venga, a que disfrute de este patrimonio, que comparta estos momentos tan especiales alrededor de una tradición tan quiteña como es el Belén de la ciudad. Muchísimas gracias, así es. Robert se abrirá y al público, desde el día de ayer ya está abierto al público. Por dos dólares ustedes podrán venir a ver piezas que tienen más de 350 años, son más de 300 piezas que van a estar expuestas. Además, consideremos que este es uno de los pocos monasterios, por no decir uno de los últimos monasterios que no ha abierto las puertas al público. Entonces, cuando ustedes vengan a hacer el recorrido, podrán ver la vida del monasterio de las monjitas. Robert, estamos con ustedes. Qué lindo esto, gracias Adri. Qué lindo, gracias Adri. ¿Qué tal un monasterio ir a 300 años cuando no había abierto sus puertas? Sí, entonces es muy interesante porque no solamente miras del nacimiento, sino también puedes recorrer estos sitios recónditos que tenemos, ¿no? Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. No solamente está afuera, en sus calles y en sus fachadas, sino ahí en esos lugares, así que vayan, visítenlo. Hay mucho para ver, mucho para disfrutar en esta Navidad. En el centro histórico hay muchas cosas, pero lindísimas. Fuera del árbol más grande de la ciudad, los adornos, el centro está precioso. En fin, como para contagiarnos de este espíritu de amor, de paz, de ternura. Esa es una época simpática, ya le entiendo el significado de lo que decían los curitas. Época de perdón. Importante. Importante. Y también ver los pesebres son lindísimos, son propios de nuestra cultura. A mí me gusta más incluso que el árbol de Navidad. ¿Tú has hecho pesebres? Bueno, en mi casa hacemos, pero no esos gigantes que en muchas casas lo hacen, incluso cuartos enteros. Claro. Algo pequeño, pero de otras maneras me gusta mucho ver los pesebres. Los grandes. ¿Son lindos? En casa cuando era niño hacíamos. ¿Grande? En la chimenea. Ah, qué lindo. Esos son lindos recuerdos de las Navidades. Sí, sí, sí. Cuando uno es niño recuerda más y se emociona también. Bueno, la Navidad es de los niños. Sin duda eso también lo entendemos luego. O sea, la Navidad no es de los adultos sino de los niños, porque para nosotros se nos vuelve una temporada llena de recuerdos complicadas, llena de emociones, se entreveran los recuerdos y las emociones y claro, hay mucha gente que en esta época se vuelve Scrooge. O sea, se vuelve mal genio, le aflora sentimiento. La responsabilidad también puede ser los momentos complejos, toda la familia que quiere que siempre esté bien y los regalos puede también confundir. Influir. Influir para que uno cuando es adulto lo vea de distinta manera que cuando es niño. Bueno, la Navidad es de los niños y hay que tener el espíritu de los niños. Así que para todos esos niños que también estoy segura nos ven y sus padres, les deseamos desde ya una linda Navidad. ¡Sigamos! Sigamos entonces con las noticias de la capital y les contamos que moradores y transeúntes en el sector de Iñakito, en el norte de la capital, denunciaron un enorme bache que se generó tras la reparación de un problema de una alcantarilla sobre la calle Juan González. Solicitan a las autoridades competentes la intervención integral urgente. Lo que parecía un pequeño hueco en medio de la calle Juan González en el sector de Iñakito, al norte de la ciudad, terminó convirtiéndose en este enorme bache. Y es que tras un problema registrado en el alcantarillado, una cuadrilla levantó el asfalto para repararlo y quedó así, relata a los vecinos. Un hueco del alcantarillado, entonces se ha estado hundiendo, vinieron, le compusieron y de ahí hasta ahí está, como está llueve, llueve, se ha hecho otra vez otra abertura. Vinieron a arreglar y vea, ahí está, entre más días va más hundándose, más hundándose más. Aquí la gente cogía, cuando antes rellenar, ponían llantas, cartones, paraban, bueno. Vinieron a rellenar, ya le digo, al más del mes y ahí quedó. Molestos señalan que el problema es que al parecer se olvidaron de volver a colocar el asfalto, pues la intervención habría sido hace varias semanas. Para rellenar, se tiraron más de un mes para venir a rellenar. De ahí, cogieron, rellenaron y así vea. Entre más días, más hondo y más hondo y más hondo y nadie no hace nada. Dijeron que enseguida de dos días ya le pavimentaban, pero no han venido hasta el día de hoy. Aseguran que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues los incidentes están a la orden del día. Ya cuántos se han chocado, ayer se cayó una moto en la lluvia, porque no ven lo que se llena con el agua, no ven, entonces se viró ayer una moto. Los carros vienen con velocidad cuando ya encima del hueco. Por ello solicitan a las autoridades competentes la reparación integral urgente. Se necesita que vengan a arreglar, pero ya le digo, nadie no hace nada. En Quito informó Adriana Rojas. Hay muchas calles, Ingeniero Rosales, y lo digo así porque trabaja mucho el Ingeniero Rosales, lo hemos visto en territorio y trabaja. Pero claro, está preocupado en las vías que se ha delegado con el alcalde de la ciudad a que se pavimenten. La ciudad necesita mucha pavimentación, pero estas hay muchas en Quito, muchas, muchas que están así, llenas de hueco. Entonces yo creo que hay que dividir a otros equipos para que patrullen y arreglen los huecos que tiene Quito. El pedido de los vecinos no es de él, es de varios y en varios sectores. Así que solicitamos de la mejor manera que, por favor, hagamos cuenta, cojamos nota y ojalá la siguiente semana antes de Navidad se dé estos buenos deseos que entendemos se los quieren realizar. Porque para eso es este el primero deseo de la comunidad y para eso se está trabajando, en beneficio de Quito. Es bueno decirles, por favor, ahí está la queja de los vecinos. Vamos con Héctor Romero, se encuentra en el Parque Julio Andrade. Ahí, eso es en la 20.000 y 10 de agosto, ¿no? El día domingo se va a realizar la Feria de Navidad Perruna. Esto es organizado por la Administración Zonal Especial Turística de la Mariscal. Así que esta feria peluda, mi querido Héctor, buenos días, se refiere a qué. Así que adelante, por favor. Gracias, Robert. Amigos televidentes, muy buenos días. Sí, en efecto, esta semana ha sido la Semana de los Perritos, de los Cachorros. Les vamos a dedicar por Navidad, deseamos. Y precisamente la Navidad Perruna, una Navidad muy especial para estos animalitos que se va a desarrollar este domingo, precisamente aquí en la Plaza Julio Andrade, ubicada en el sector de la Mariscal. Para que la gente tenga conocimiento específicamente, atrás, en nuestras espaldas, es la parada del Metro de Santa Clara y pueden llegar a este lugar. Vamos a conversar con Ana Ontaneda, precisamente de la Administración Zonal, la Administración, quien organiza este evento. ¿Primera vez o ya son algunos años que se viene realizando esta Navidad para los perritos? Buenos días, buenos días, Héctor. Muchas gracias por estar aquí. Amigos televidentes, buenos días. Es la primera vez que hacemos Navidad Perruna en la Mariscal, pero realmente siempre, cada año, hacemos varios eventos para los perritos. El año anterior fue el Perruno Halloween, ahora tenemos con este lindo motivo que es la Navidad. El municipio, a través de la Administración Zonal Turística de la Mariscal, en conjunto con Urban Animal, estamos organizando este lindo evento. Entonces, obviamente, es para nuestra comunidad mariscaleña y para la ciudadanía en general, para que nos vengan a visitar el día domingo, aquí en este Parque Julio Andrés. Navidad Perruna, ¿qué quiere decir esto? ¿Tienen que venir disfrazados los animalitos, los perritos, para que la gente sepa y acuda? ¿Cómo es? Claro que sí. El día domingo, a partir de las nueve y media de la mañana, vamos a estar aquí en el parque. Los perritos van a tener un concurso del mejor perrito disfrazado con motivo de Navidad. También vamos a tener la participación del escuadrón de los perritos del Cuerpo de Agentes de Metropolitanos. Y también vamos a tener concursos, vamos a tener también muchísimas empresas. Ahí vemos, tenemos en imágenes, precisamente. Vamos a tener varias empresas invitadas donde van a exponer todos sus productos para nuestros animalitos, nuestros que son miembros de la familia, ¿no? Entonces, esperamos para que vengan con el mejor disfraz para sus mascotitas. Recordemos, ¿va a haber premios para estos? Claro que sí. ¿Cuál va a ser? Comida, me imagino. Van a haber productos de nuestras empresas participantes, también van a haber unos premios iniciativos, unos trofeos, unas medallas y también el título del perrito de la Mariscal. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo va a ser la situación? Todos los eventos del municipio, como son, son gratuitos y dedicados a nuestra ciudadanía, pero sí les pedimos que vengan a las nueve y media donde vamos a tener nuestro personal recibiendo las fichas de inscripción. Así que todos invitados a este evento, aquí en la Mariscal, el Parque Julio Andrade, decíamos en la parada de Santa Clara, del trollebus, más fácil llegar. Pero también, no solo va a haber la feria de los perritos, también va a haber un evento para que se adopten estos animales también. Sí, claro que sí. También se realiza paulatinamente. Sí, vamos a contar con la participación de nuestros compañeros de Urban Animal, que van a estar aquí, van a poner en conciencia y en conocimiento de toda la ciudadanía sobre la ordenanza 001 de la tenencia responsable. También vamos a tener todo lo que es la adopción y con todos los requisitos que mi compañera les va a explicar. Precisamente nos acompaña Patty Tingo, es la veterinaria de Urubo Animal, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Coméntanos, ¿qué van a hacer ustedes específicamente? ¿Van a controlar a los animalitos que se van a adoptar ese día? ¿Qué nomás tienen? Sí, muy buenos días con todos. Nosotros somos de Urban Animal, promovemos la tenencia, protección y control de los animales del Distrito Metropolitano de Quito. Es muy importante que para las adopciones, por favor, nos traigan la copia de cédula, la copia de un servicio básico, un collar y una correa para el nuevo integrante de nuestra familia. Si no, no hay como. Si no, no. Es muy importante la responsabilidad como propietarios que nosotros debemos tener con nuestros animalitos. Por otro lado, nosotros también vamos a estar brindando servicio veterinario gratuito. Vamos a desparasitar a los cachorritos, a los perritos. Todo esto es totalmente gratuito, todo para su bienestar. Nosotros queremos promover la tenencia responsable de las mascotas. Por ende, es muy importante no comprar, es importante la adopción. Por otro lado, también nosotros vamos a hacer, como dijo mi compañera, un concurso de los disfraces navideños. Y también no olvidemos que es muy importante traer a nuestros perritos con trailla y correa y con una identificación, ya que también nosotros tenemos el código municipal 001, que también vamos a estar ese día hablando del mismo. ¿Este servicio de veterinaria que ustedes van a dar ese día es solo para los cachorros, los perritos, que ese día van a ponerlos en adopción o la gente puede traer también y aprovechar el servicio que da? Claro, toda la comunidad está invitada. Es para, en general, para todos los perritos vamos a dar una ficha clínica. Vamos también nosotros a entregar un certificado de participación del evento. Y lo más importante, o sea, en pro del bienestar animal. Recordemos de qué horas a qué horas es este evento, por favor. Claro, este evento va a estar a partir de las 9 y 30 am hasta las 2 y 30 am. Vamos a tener también grupos de danza, vamos a tener también un grupo musical. Ok, ahí está la invitación hecha, Robert, amigos televidentes. Robert, te esperan aquí con tu mascotita. Sabemos que tú tienes una para que aproveches este control desde las 9 de la mañana hasta las... 2 y 30. Perfecto, 2 y 30 de la tarde. Todos ustedes están invitados aquí a una mañana llena de colorido, dedicada especialmente para los perritos. Continúan ustedes con más información y estudios. Buenos días. Gracias, mi querido. Voy a llevar a mis peludos compañeros de vida para que sean ellos los encargados de que tengamos días así maravillosos. Los peludos nos dan unos amores realmente increíbles. Siempre dicen, y eso hemos comprobado, ¿no? Pues nada como un perro, nada como un peludo para alegrarnos del alma. No importa cómo estemos, ellos siempre están ahí con la patita diciéndonos si estás bien, estás mal. O te dan abrazos, o sienten o presienten qué es lo que te está sucediendo. Ese es el amor que se tiene entre el ser humano y el peludo que tiene miles y miles de años. Sofía. Así que seamos recíprocos con ese amor y cómo lo hacemos cuidando a nuestros animalitos. Y ahora les vamos a contar muy buenas noticias para el sur de la capital, porque luego de un mes de trabajos de la fuga de agua en el sector de la Argelia, en el sur de Quito, fue reparada por fin. Esto tras la exposición del problema aquí, en este informativo. TVC agradece una vez más la atención del Cabildo hacia este, el primer noticiero de la comunidad. El problema inició con una fuga de agua, la cual pese a que era reparada, pocos días después volvía a producirse. Por lo cual los moradores del sector de la Argelia, en el sur de Quito, decidieron presentar su solicitud a través del primer noticiero de la comunidad. La lluvia vino tormentosamente y eso se alzó nomás así, hizo de mandar todo el agua, todo estaba reventado. No han venido a arreglar, ya hemos llamado todo eso, pero no han venido a arreglar. El problema crecía con el pasar de los días y el temor de la comunidad era que se produzca un daño severo, no solo en la calzada, sino también en el barrio. El año anterior ya hicieron un trabajo, pero no lo hicieron adecuadamente. Tenía que rellenarle con concreto, no sé, con ripio, pero no lo hicieron, por eso las consecuencias al momento, que usted ve cómo está hundiéndose el pavimento. Las autoridades escucharon la petición de los vecinos y pocos días después iniciaron los trabajos. Es por eso que también nos afectaba un poco la taxeada, por lo que la calle no estaba repavimentada, por eso. Pero con esto ya se nos subió un poquito más el negocio. El Cabildo realizó en el sitio una obra integral, la reparación de la tubería y la reconstrucción de la calzada, logrando que las condiciones de vida en esta zona mejoren y vuelva el dinamismo económico. Estaba hundiéndose, ya había indicios de que estaba hundiendo el piso. Trae también buenas cosas porque estaba todo cerrado y los negocios por aquí estaban perdiendo clientes bastante, no había ingresos. Además de contribuir con los conductores quienes utilizan la intersección de las calles Caluma y Pico Asá para llegar a la avenida Simón Bolívar desde el sur de la capital, informó Sofía Vintimilla. Muy bien, hay que pedir por favor, si son tan amables, nuestros amigos del municipio que también trabajan con nosotros, la calle Saraguro, esto es acá arriba en Largelia igualmente, tiene un hueco Saraguro. Aparte que la vía está destrozada, hay un hueco producto de una fuga de agua enorme que viene desde más o menos dos semanas atrás. Tanto es que ahora está tan abierta la calle, no sé qué han hecho, que no hay cómo transitar por esa vía. Entonces solicitamos a quien corresponda, Dios, Pate y Libertad, por Navidad. Ven arreglando eso y ven arreglando por Dios esa vía. Saraguro se llama la calle, me acordé porque hoy día hice maromas para pasar por ahí y vi el desastre que está. Mi querida Mahatma, buenos días. ¿Cómo le va en su viernes 20 de diciembre? ¿Todo bien? ¿Reinando o no reinando? ¿Estamos reinando? ¡Qué maravilla! Entonces me parece muy bien, mandemos un abrazo a todos los oyentes y televidentes que hacen el favor de hacer de este, el primero de la comunidad, su revista de la mañana. Soné a, ¿cómo se llama? Soné a esos programas de revistas, ¿no? Así publicistas, así soné, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, su revista de la mañana. Ahora vamos con las quejas solidarias. Atención. ¿Viste qué parecía? ¡Póngala en pantalla! El barrio Victoria Central. Patricio Romero dice, hoy pasaron bachando, pero leemos a mente, siempre dejan esa parte de esta manera. Claro, pues ahí están. Vean, bachando, si esto llaman bachar. Vean, ahí está. Y cuando pasan los carros hacen vibrar mi casa y está causando que se resquebraje, dice. No sé dónde aceptar ayuda, ya que a los señores que vienen se le dice, pero se pasan como que no es con ellos. Vean, ahí está. ¿Dónde es esto? Vea vecino, barrio de la Victoria Central. Pasaron bachando, pero le dejaron un bacheo terrible. ¡Buenos días! Quiero poner en conocimiento de que en el sur de Quito, sector de las cinco esquinas, calle Mártir de la calle Bartolomé Álvarez, hay este perrito que sus dueños muy de la mañana lo mandan a la calle y le meten en la noche. Es muy maltratado y siempre ponen el sol y lluvia sin comida. ¿Qué se podría hacer? Alguien que, por favor, le rescate. El perrito, como usted ve, está lastimado el ojito izquierdo. Muchas gracias. Espero su ayuda. ¡Denúncelo! ¡Denuncie a la agencia metropolitana de control! ¡Denúncelo! Miren. ¿Y el problema aquí en el sur de Quito yo no sé? Miren, ahí está. ¿Por qué la gente abre las puertas, salen los peludos y en la noche les vuelven a ver? Vea esta imagen. Buenos días al mejor noxiero del país. Buenos días. Comparto con usted esta hermosa fotografía tomada en el vuelo Quito-Coca. Ah, foto del ingeniero Kevin Andagoya. Saludos. Vea esto, Cerit. Vea. ¿Qué cosa? ¿Ese es el chimborazo? Sí, ¿no? Parece el chimborazo porque al fondo este Cotopaxi. Vean. Vean. Claro, vean. Al fondo este Cotopaxi. Acá está. Este cual se le antizana. O el Kayam. No, el Kayam es el del fondo. El fondo. ¡Qué lindura esto! Vea. ¡Qué lindura! Golosina para el alma cuando el corazón está en sufrimiento. Miren, ah. Dios santo. A ver. Buenos días, Roberto. Son 23 días del agradecimiento a ustedes por su gestión. El arreglo realizado por el MAPQuito en este momento lo que ha hecho es volver a tener daño más grande. Mire cómo está hoy, a pesar de haber presentado un informe formal a dicha institución. Lamentablemente, lo único que se encarga es tapar huecos, más no arreglar. Cristian Martínez envió fotografías del cantarellado, incluso de la solicitud enviada. Vean. Ahí arreglaron a METX. Ahí está. Hueco. ¿Cómo se arregla así? Yo no entiendo. Y ahí está la solicitud. Ahí está. Daño grave. Ahí está. Ojalá la empresa potable tenga la amabilidad. Como esto es la calle Río Zamora, Innovartis, Arangací, Nueva Vía, realizado en el Consejo de Opusión de Pichincha, hace dos o tres años vi hipermáter. Gracias su gestión. Esta es lo que están diciendo. Es que ya se dañan los inmensos, se dañan todo. Ese es el problema. Claro. Eso. Cambiar. Tienen que cambiar todo. Esta es una idea, vean. Para que el conductor le avise cuando esté siendo asaltado. He encontrado la buena idea. ¿Será que el grupo puede ayudar a difundir para llegar a estas empresas? ¿No les parece una buena idea, alcalde Yunda? O sea, en vez del famoso botoncito de auxilio, ponga esto. ¡Socorro, me asaltan! Vean. ¡Válido! Entonces la gente que está viendo sabe que hay un asalte, ¿no? Puede ser en rojo, un asalto, en rojo ahí. Vean. O sea, estos son aportes. Socorro, asalto. Válido, absolutamente válido. Señores de TVC, me llamo Segundo Bucci. Y espero que en medio de ustedes nos puedan solucionar con la EMOV, que vengan a solucionar. Rotura de agua. Esto es tubería, tubería, pero no dice adunt. Ahí está, aquí está. Calles, agua. La Maná y Guanando, sector Santa Rita del Sur. Hemos llamado a la EMAP, nos dan una orden de trabajo y no nos han dado oído nuevamente. Llamé y me dijo que espera 24 horas y nada de que vienen. La orden tiene orden. Ocho mil treinta y ocho treinta y ocho treinta y nueve veinte. Y así está. Ahí está. Ahí está. En la calle. Esto es anótese, por favor. La calle se llama Maná y Guanando, sector de Santa Rita en el sur. Les escribo desde el centro de Quito con la preocupación por el estado abandono que se encuentra en el parque La Luna, ubicado en el sector de San Juan. Es un hermoso mirador que es visitado por turistas nacionales y extranjeros, pero que ha sido olvidado por el municipio. El césped no ha cortado en meses, los miradores están dañados y se han convertido en guarida de viciosos. Pero lo peor es el mal olor que proviene de las aguas hervidas que botan en el parque un restaurante muy conocido. Los días de sol es imposible bajar a hacer ejercicio porque el olor lo hace insoportable. He hablado con la gente del restaurante, con el municipio y nadie da respuesta. ¿Cuál será el restaurante que queda ahí? Creo que es uno que tiene mirador, ¿no? Bueno, hay que... Alguien que vaya y controle. Esto relajo, vean esto. Lo que pasa es que hay muchas cosas donde somos de la vista gorda. Y finalmente, cuando tienes TVC, en Norte de Quito, en el sector de Cochabamba Sur, otra vez estamos sin agua. Dos meses tuvimos de unos problemas. ¿Se acuerdan que fuimos a visitarles? Creo que lo viste tú, Sofía. Y se les dio solución. Otra vez, mismo problema. Así que en precio va potable. Ahí les dejamos las quejas ciudadanas. Ya anoté varias quejas también para ir a sus barres y visitarles. Para ver qué es lo que está pasando con las fugas de agua, los parques. Y en el sector de Cochabamba el problema es que están arriba, arriba. ¿La presión? La presión de agua es la que tiene dificultades. Pero alguna solución, pues... Sí, habían dicho que incrementando el diámetro y la dimensión de los tubos que llegan, se podía solucionar. Pero luego atribuyen también a que la gente de los sectores bajos desperdicie el líquido vital. Pero eso no ha sido comprobado, así que no podemos asegurar qué es lo que sucede ahí. ¿Y culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? O sea, ¿cómo? ¿Y ahora? Usted respóndame. ¿Culpa de quién es? Yo voy a verificar qué es lo que pasa. Claro, es como la empresa... No hay agua, o sea, ¿cómo? No sé, es como cuando dan la respuesta. Oiga, ¿y ahora qué hacemos? No sé, pero usted es el que tiene que ayudarme. Ah, sí, ¿y por qué? Entonces, pobres, o sea, mis vecinos tienen razón. Y el agua es un derecho, así que tiene una solución. Sigamos. Continuamos con información y hay otra vez buenas noticias y nuevas noticias porque la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas informa a la ciudadanía que se reemplazó el semáforo en mal estado ubicado en nuestra avenida Esquitumbeñán y Guayanayñán, en la Ciudadela del Ejército. De esta manera se dio atención al requerimiento de los moradores. Muchísimas gracias porque fue presentada tan solo cuatro días antes de que se dé una solución. Qué lindo esto, ¿ah? Yo realmente no sé cómo y cómo, lo que yo no entiendo es cómo los semáforos aquí en el sur les dañan. La ciudadana, una de las ciudadanas a las que le preguntamos decía que puede haber sido vandalismo porque era muy raro que esté, una luz estaba perfectamente ubicada. Pero si son varias. Y las otras dos de arriba eran las que estaban en otra altamos. Del colmo, vamos a un corte, a corte comercial, ¿te parece? Y retornamos con, a ver, a ver, no, no, no me hagan rollo. Primero vamos a ir con Paquito Godoy, los coros de Paquito, le tenemos a Nathalie Palacios y déjame más un coro. ¿Les parece? Porque aquí está Paquito, ya vamos contigo Paquito, que nos llanes del espíritu de Navidad. Échale. El niñito ya nació, gloria a Dios, gloria a Dios, eres rey y salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, su presencia nos salvó, gloria a Dios, gloria a Dios. Venga en nuestro corazón, gloria a Dios, gloria a Dios. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Yo te arrullo conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, el rey de mi alma duerme ya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, las estrellas brillan más. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Mesías está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Niñolito es tu mirada, gloria a Dios, gloria a Dios, en mi pecho anida ya. Gloria a Dios, gloria a Dios, yo tu sueño velaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, es mi vida para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. El niñito ya nació, gloria a Dios, gloria a Dios, eres rey y salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, su presencia nos salvó. Gloria a Dios, gloria a Dios, venga en nuestro corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Si Jesús nace en mí, eso es la Navidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Una, un, un, tres, ¡perfecto! ¡Gracias! 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 Sí, hubo un lindo agasajo organizado por los directivos de este prestigioso medio de comunicación. Y cada uno pues resaltó en los presentes que lo más importante en estas fechas sin duda es la amistad, la fraternidad, pasarlo bien. La pasamos bien, ¿no? Sí, TBC es una familia sin duda alguna así que nos vamos a entregar en este informe parte de lo lindo que pasamos. ¡Gracias! Todas las áreas y equipos de trabajo de TBC festejaron la Navidad en un evento llevado adelante en un restaurante al norte de Quito. Cada uno de los presentes vivió el espíritu navideño compartiendo una deliciosa comida. Y ahora se merecen esto y mucho más. Es decir, el corazón de Televisentro es grande en realidad. Es muy grande y todas las personas son personas buenas que trabajan duro. Pero a pesar de lo que significa el ambiente laboral, fue la oportunidad para compartir como una familia. Pues aseguran que a lo largo de los años, los lazos de amistad se fortalecen. Y lo más importante es ese compañerismo y pasarlo en familia precisamente. Y esta es la forma como quienes integramos Televisentro anualmente nos reunimos para compartir un momento muy agradable. Y en sus deseos y alegrías no se quedaron de lado los presentadores de los informativos, quienes resaltan que el buen trabajo de TBC se basa en su compromiso y entrega. De ahí la conexión que existe con cada uno. Sin duda, Javi, expresar el cariño. Una vez al año es bueno darnos cariño. No solamente en el trajín diario del informativo, de la comunicación de un canal de televisión, sino una vez al año fraternizar, conversar y permitirnos esas licencias que la Navidad nos da. ¿Cuáles son las licencias? Darnos amor, pues esa es la licencia más linda. En esto también se resaltó el trabajo realizado en los días previos a la Navidad, en donde absolutamente todos participaron en un homenaje a niños y niñas. La alegría de un rostro no tiene precio, decía Martín, desaboreando la mañana. En la familia de TBC nos hemos juntado para hacer grandes proyectos como lo que se va a venir el 25 de diciembre, esta obra magnífica que hicimos, donde nos juntamos gente de noticias, producción, camarógrafos, el equipo de TBC y creo que eso está reflejando acá en esta cena donde vamos a compartir las fiestas navideñas. La familia, creo que las mesas cada vez son más grandes y esa es la idea, ¿no? Compartir. En definitiva, cada día dentro de TBC marca la confianza que el público adquiere con quienes observen sus pantallas. Pero lejos de eso, son decenas de personas las que hacen posible la magia de la televisión. Es por eso que todos le desean a usted una feliz Navidad, siendo el regalo más preciado, el contento del público. Informó Javier Rosero. Muy bonito, realmente muy, pero muy bonito. Pasamos momentos extraordinarios y que la verdad eso nos llena y nos da mayor responsabilidad para que esta empresa siga creciendo a través de lo que día a día proyectamos en las pantallas. Y ustedes son los beneficiarios, sin duda, de este gran cariño que nos tenemos, quienes somos los protagonistas de esta caja de vida que es la televisión. La empresa privada, mediante programas de responsabilidad social, cumple con proyectos que ayudan al desarrollo de diferentes sectores y en esta ocasión Direct TV, junto con no menos de 30 voluntarios, iluminaron y refaccionaron las instalaciones del monasterio del Carmen Bajo. Lindísimo eso. Veamos. El monasterio del Carmen Bajo, al encontrarse en el centro de Quito, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, fragmentos de su estructura se encontraban deteriorados. Todos sabemos que el presupuesto que hay para restablecer el patrimonio siempre ha sido bajo, ¿no? Pero la colaboración de Direct TV que ha hecho actualmente ha hecho que nos permite iluminar las torres, por ejemplo, cambiar muchos focos, lavar la piedra, rasquetear la madera. Es ahí donde la empresa privada, Direct TV, como un milagro caído del cielo para estas monjitas, ejecutó su proyecto de responsabilidad social, piedra, papel, tijera. La contribución nuestra, más que una contribución de tipo monetario, porque al final somos una empresa importante del Ecuador, es tratar de volver a la comunidad parte de lo que nos da. Y lo que hicimos justamente en el convento de Cambio Bajo es venir y restaurar el convento, de forma tal que volver a poner el estado, el convento, de forma tal que ustedes puedan visitarlo y la comunidad pueda visitarlo. En total fueron 30 voluntarios que, asesorados por especialistas del Instituto Metropolitano de Patrimonio, colaboraron en un tiempo de dos meses en darle mayor vida a corredores, fachada, iluminación y protección de piezas del Belén. Orgudo de esta familia de religiosas presentes en la carita de Dios desde el siglo XVIII. Desde el gerente de la región Sierra, hasta instaladores de Direct TV, gente de mercadeo, o sea, gente, la maravilla del programa es que no hace falta ser un experto para poder ayudar. Sobre la inversión realizada para estas refacciones, los directivos de la empresa ejecutora decidieron no dar mayores detalles, prefirieron mantener la humildad de las acciones. Sin embargo, las religiosas conocen que solo en el tema de las luces se utilizaron focos LED sin mercurio para que no dañen fachadas ni reliquias. Pensamos que todo esto tiene un valor alto. Los cambios realizados además constan de una limpieza general, instalación de vidrios en los arcos del patio central, cambio de polea en la cúpula, así como la colocación y distribución de plantas. Las madres han tenido ese apoyo, esa ayuda, y por eso es que ahora tienen espacios iluminados como las cúpulas y este espacio que es el Belén, que como les digo es el tesoro, por eso las madres casi casi lo presumen, porque es el tesoro que esconde este espacio. La comunidad del Carmen Bajo se estableció en Quito en 1705, y la iglesia se inauguró en 1945. Este lugar cuenta con piezas arquitectónicas de la Escuela Quiteña, catalogadas como Patrimonio del País. Informó Javier Rosero. Y alrededor de 80 emprendimientos fueron expuestos a las afueras del Magap, en el centro norte de Quito. La iniciativa apoyada por el Ministerio de Producción tiene como objetivo evidenciar el trabajo de este sector productivo en el país. Este jueves se desarrolló la Feria Emprendimiento Más Cerca, una iniciativa interinstitucional por parte de varias carteras del Estado, con el objetivo de fortalecer a los pequeños y medianos emprendedores, para que puedan tener acercamientos con grandes cadenas comerciales y consolidar sus productos en el mercado nacional e internacional. La idea nuestra y el objetivo nuestro es triplicar estos emprendimientos y apoyarlos con todo el tema de crédito, producción, etiquetado y empaque para que puedan tener su producto final listo para la exportación. A decir de Pavel Cuesta, director de Fortalecimiento Empresarial del Ministerio de Productividad, el trabajo que la institución realiza con este sector productivo del país es integral. Mediante la plataforma MiProLab, fomenta el desarrollo de proyectos innovadores a través de asesoramiento y acompañamiento técnico, desde la idea original hasta que esta se convierta en un negocio. Nosotros las identificamos a los emprendimientos, les hacemos un análisis, una retroalimentación con la finalidad de potenciarlos y las ferias que realizamos anualmente a través de un cronograma de trabajo sirven como vitrinas para que puedan ellos exponer sus productos. Son alrededor de 80 emprendimientos que participaron en esta feria, entre ellos Giovanna López, una emprendedora que desde hace 10 años trabaja junto a su esposo en la elaboración de productos de limpieza. Dice que pasó de una iniciativa de elaborar en sus ratos libres después de una jornada de trabajo a implementar su propia marca y una línea de productos los cuales son elaborados artesanalmente. En estas ferias tenemos la oportunidad de que nuestros proveedores, nuestros clientes, observen nuestro producto terminado. La capacitación y seguimiento del Mipro en conjunto con una universidad privada del país es muy importante ya que ayuda a que el emprendedor desarrolle su idea y la fortalezca. Lo que estamos haciendo con la cámara y con Conquito es justamente asesorar a los microempresarios, a los emprendedores que necesitan apoyo para tener mejores competencias y hacer de sus negocios mejores. Luis Paukar comenta que estos acercamientos son fundamentales, ya que gracias a ello integró su conocimiento en la elaboración tradicional del Chahuarmisque con la productividad comercial y así poder competir en el mercado nacional e internacional. Entonces con ellos también si nos ayudan, nos aportan en las capacitaciones. Usted podrá visitar esta feria hasta este viernes 20 de diciembre, desde las 9 de la mañana en la explanada del Magab, informó Mauricio Sánchez. Me presento, yo soy el mago Topito. Topito, Topito, Topito. Silencio por favor, en este acto solicitaron al mejor mago, y el mejor mago soy yo, el mago Tintirintintín. No, 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 gritan más fuerte, crecer más, no gritan más, no gritan más, no gritan más, no gritan más. Y ahora, Martín, tengo que... Eso estaba planeado. Está nervioso, está nervioso. Nostraga. Música En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Quisiera niño adorado enjugar yo tus mejillas Quisiera niño adorado enjugar yo tus mejillas Esas lindas florecillas que el doloría marchito Esas lindas florecillas que el doloría marchito En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Quisiera Jesús del alma calentarte con mi aliento Quisiera Jesús del alma calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Y en su nombre parecía sol nacido de una estrella Maravilla, Patito Godoy Hay que mandarle un abrazo enorme Patito, gracias a Nathalie También gracias por habernos acompañado Un abrazo grande también a los chicos Y sin duda son los momentos de Navidad interminables Con esta música que nos llega hacia el corazón Así es, ya estamos encendidos aquí en TBC Para la Navidad, la Nochebuena Todos preparados En tu día de cumpleaños asomó nuestro productor general Eso ya es bastante Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado Así que mandarte que el abrazo sea extraordinario Que tengas un día, Sofía, lleno de buenas, buenas vibras Si el productor entre, pues no, no se me quede fuera Venga, venga Víctor Hugo Santos, venga Bueno, la ratona les atrae en su pastel El productor general, el productor general Le dio Gracias, Dianita Muchas gracias Que el día está feliz, Sofía Muchas gracias, muchas gracias A ver, voy a pedir un deseo Muy bien, ahí está Muchas gracias por el cariño A ver, cumpleaños número Díganlo, díganlo La verdad es permiso de decir Porque me han molestado toda la mañana con esto Díganlo más Hay 32 años Está bien Cumpleaños número 32 Feliz de poder festejar junto a ustedes Así que muchas gracias, muchas gracias Felicidades Felicidades Sofía, y con esto nos vamos Un buen fin de semana para todos ustedes Para que las cosas sean realmente buenas Disfruten del feriado Del feriado Del fin de semana de Navidad Algunos días se van del feriado Porque se hacen vacaciones Parece que él también se va del feriado Y por ese año Me encantaría Feliz feriado Pero vamos a elaborar desde el lunes Así que estén junto a nosotros Hay muchos coros y muchas sorpresas Buenos días a todos Que la pasen bien Vivan un día a la vez Con tranquilidad Y disfruten de esta temporada Vienen los chicos para hacer de la subida Mientras tanto, gratis Gracias